Un programa que realizamos desde el área de turismo, que es turismo educativo, donde realizamos distintas funciones con una obra de teatro a cargo del elenco municipal del Teatro Martinelli para chicos de jardín, primaria y secundaria, donde podrán disfrutar de una obra en marco del 9 de julio como para poder descubrir todo lo que pasó de esa fecha y lo importante que es para todos los argentinos seguir reivindicando las fechas patrias. Desde el área de turismo hay muchísimas actividades que se organizan durante todo el año, distintos circuitos, así que invitamos a todos los colegios privados y estatales a que se acerquen a la oficina de turismo para ver cuál es la disponibilidad que tenemos y poder disfrutar de los distintos paseos junto con todos los chicos de los colegios. Una buena iniciativa para compartir con los otros colegios y aparte es una inclusión. Está muy lindo, yo vine hace mucho tiempo y se nota mucho el cambio, está muy lindo el teatro. Muy remodelado, muy buen estado esto.